Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No juego trato! ¡No juego trato! ¡Dame dinero, calaveras, a trato! ¡Dinero, calavero! ¡Dinero, dinero, muy poco estamos buenos! ¡Estamos buenos de dinero! ¡Estamos en crisis, pero da igual! ¡Estamos buenos de dinero! ¡Estamos en crisis! ¡No juego trato! Está ahí, F. ¿Se lleva en nuestra dieta, Tom? ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Que pasa, que pasa! ¡Muy bien! ¡Que mato, te mato! ¡Que queréis! ¡Mira, a ver si! ¿Qué? ¡Montá! 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 ¡Abrelo! ¡Abreanos la puerta! 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 ¡Vamos a bajar! ¡Viva gente de mato! ¡Abreanos la puerta! ¡Abreanos la puerta! ¡Abreanos la puerta! ¡Viva gente de mato! ¡Bien que llicaba ahí! ¡Gracias a ver! ¡Viva gente! ¡Cadre! ¡Cadre! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Viva gente! ¡Coladora! Amor, que maltenzca. Cómo es que vuelva la caja. Ahora te parece la calabanza. Ahora te parece la calabanza. Ay, qué guapo. Guapo, gracias que vaya por las chiflas. Amor, qué sac face. ¿Cómo lo vas a repartir? Así en la calabanza. Pero es que no ha llevado una velita. No, no, no. No, 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 no. ¡Madre mía! ¡La luna se jura! ¡No se jura! ¡No se jura! ¡No se jura! ¡No se jura! ¡Gracias! ¡No se jura! ¡No se jura! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No te hagas miedo No te hagas más No te hagas más Nos quitamos las marcas Tranquila Venga, ábrete, Tony No te hagas más